Para los duranguenses, siempre, por lo pronto, durante los próximos 15 años, mientras no exista otra alternativa de flujo, pues siempre va a ser el corredor turístico más importante para nosotros, con una afluencia muy, muy importante en la que más del 70% de los duranguenses que viajan de turismo lo hacen hacia Mazatlán. Sabemos que si bajara la tarifa de la carretera, habría todavía, yo consideramos que hasta un 20% más de frecuencia en la misma gente que viaja ya constantemente a Mazatlán. Sabemos y hemos hecho mucho hincapié en que las cuotas de carretera deben de bajar, siendo una de las principales la de Durango-Mazatlán, que es una carretera muy cara. Entonces sabemos que si esta carretera pudiera bajar sus costos, pues obviamente sería muchísimo mayor la participación de turistas tanto hacia Mazatlán como hacia Durango.